y para que le lleve la incidencia de los primeros turnos los voy a dejar en la grata compañía del icono viviente en la narración del colegio venezolano Gloria Deportiva reconocida por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte Número 1, hoy, mañana y siempre, Don Nicolás El Pelón Espinosa Adelante Pelón Gracias Ramón Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes La 1 y 1 de la tarde Vamos a empezar los turnos Prevenido con el turno número 1 De la Padocia, más el grupo cordialito Abra las puertas, para que le haya blonder Abra la otra, abrión el todil Sino Huayco, 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 huayco El último campeón es Remi Kobi Huayco, 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 hu Con el toro que viene el trochandito, del tapón, del centro de la manga, viene el toro torando, cuidado. Miguel Herrera, el marquesito de Luis Domínguez. El toro trochandito, punta de caballo hacia el centro de la manga. Trochandito el toro, aspirando al paso del toro, por el centro de la manga, campaneando las orejas, se van, campaneando las orejas, se van, para los colores raspando, para los colores se jueguen. Y el toro tiene que ir a de caerse, 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 y se ha caído, es que arranchao, cayó. En la zambada, de la caballeriza, ras, cobi, el campeón nacional, el último campeón nacional, de la categoría C, géneri, cobi. El toro puede darse a la parte del coso de la manga, cobi. Toro que se va, para la parte del coso de la manga. Dos minutos le queda el toro de la manga, el toro que se va, para los colores se va, para los colores se jueguen. Y el toro se va a lo que, Dios es, aguayra, 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 Miguel Herrera. El marquésito, comentador y llegamos los colores de la manga, Herrera. Dos minutos le queda a la parte del coso de la manga, Miguel Herrera. El marquésito, el amigo Dominguez. atención a la persona encargada de los caballos para los capitanes de manga hay que cambiar el caballo del amigo medina que está hacia la parte del costo que no está apto para eso tengan listo el otro caballo lo que termine el tiempo el tour periodo de 4 egipcios de la desparta vargas de falcón molina de lara pérez de la guayra es todo caminando lentamente las partes de los colegas de la manga la vaga miguel herrera todos los paradores en parte de los colegas de la manga que no quiere seguir corriendo 30 segundos le quedan prevenidas paradores 30 correcto correcto eso es rafael gonzález que tiene frío el tiempo se acabó tiempo ha vencido atención a los resultados del turno previa consulta con los colegas los extremos el siguiente para miguel herrera de la guayra una coleada efectiva lula para que el incógnito del estado la guay con el toro de la puerta y dos colegas efectivas con barina manuel rocha en la fresita de josé vicente soto con guarico el campeón nacional kennedy comis en zambada de cabina y zarras con solia el campeón nacional frank romero en frontada de araín giménez y de la guayra miguel herrera en marquesito de luís domínguez a la manga escogedores suerte compadre torino abierto y se viene el toro guayco 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 el de la selección nacional campeón de afacer kennedy comis en la zambada de caballerizadas toro vale el toro zapo recto que va raspando busca en cara faltapón de la manga faltapón de la manga se va faltapón de la manga se le apartó y el toro se le cayó y se volvió a caer vale toro solo toro solo le mete la mano uno veniente y ahí está Zulia, Zulia, Zulia Frank Romero el campeón nacional Frank Romero en la frontera con el toro de Alain Jiménez el toro que gira en la parte voladera el tapón de la manga el toro que estrocha el toro pajarero el bustero que no decide carrera ahora sí se vino buscando la parte central de la manga con el del estado Zulia el campeón nacional Frank Romero se lo enrolló Romero se le apartó y se aplastó el toro la guayra, la guayra, la guayra, la guayra Miguel Herrera en marquesito del estado la guayra de Luis Domínguez toro que se vuelve a levantar se levanta el señor toro en manos del atleta el callador del estado de la guayra Miguel Herrera en el marquesito buca la zona del centro ahora los correales se van para los correales de la manga sale al pantón de la guayra y se cayó el toro Dímelo Dímelo Zulia de arriba el caballo Zulia de arriba el caballo Zulia de arriba el caballo en dos minutos en dos minutos el campeón nacional del estado Zulia Frank Romero en la frontera en la frontera de Alain Jiménez del estado Zulia en la frontera de Alain Jiménez del estado Zulia lo pone gracias a la parte de los correales de la manga se lo enrolló el campeón nacional del estado Zulia lo aseguró el toro que trocha camina camina y trocha busca la parte de los correales de la manga busca los correales de la manga Guarico y la guayra primero va detrás y el toro se le cayó el toro la guayra la guayra la guayra la guayra Miguel Herrera un minuto colegadores en el marquesito del estado la guayra Miguel Herrera se levanta el señor toro nuevamente se encara y busca la parte central de la manga con Miguel Herrera en el marquesito el toro que camina se lo enrolló el toro que lo pone a andar marquesito buscándola para 30 segundos se cambia de taranquera el señor toro toro que se vuelve a cortar taranquera opuesta busca el centro Miguel Herrera el marquesito se lo enrolló el marquesito se le apartó y el toro y el toro se le cayó Guarico Guarico selección nacional el campeón defensor gana Nicolis en la zambada de la cabeza atrás el tiempo se acabó tiempo ha vencido el toro del estado de sur el campeón nacional Frank Romero en Curena Flick en frontera frontera del estado de la guayra Miguel Herrera el marquesito de Luis Domínguez de la guayra y del estado de Manuel Manuel del estado de Marinas Manuel Prieto Prieto Cuchiara en Brooklyn del estado de Marinas de Baltazar Cuchiara Cuchiara aquellos niños por favor que tengan el tapón de la manga van para afuera hijo ahí van para afuera escucha ahí ese hermano vives vienen los chaleñeros TR pinto rima saldo bien y se viene todo guay 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 ¡Guarico, guarico, 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 guarico! ¡El campeón defensor nacional de Venezuela! ¡Categoría C! ¡Cobie! ¡Queda en el asombro del pantalón de la manga! ¡Será un rayo, será un palazón! ¡Y esto no se cae yo! ¡Pingoneo! ¡Tonozolo! ¡Corobeño! ¡Tonozolo! 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 ¡Bal... Barinas, Barinas! ¡Pilleto, Cuchillera! ¡En Brooklyn! ¡Pilleto, Cuchillera! ¡Pilleto, Cuchillera! ¡Y esto no se cae yo! ¡Dentro de un marquesito! ¡Tonozolo! 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 ¡Buscando rápidamente! ¡Que se lo dije! ¡Entre las hueidas con el Toro! ¡Miguel Herrera! ¡En el marquesito con el Toro! ¡Que se encuentra en el suelo de la parte del centro corral de la manga! ¡Pon los tranquilos izquierdes! ¡Tonozolo! ¡Pantado! ¡Echado animal! ¡Pon en el suelo! ¡En el marquesito! ¡De Luis Domínguez! ¡Miguel Herrera! ¡Toro que se levanta! ¡Sigue corriendo! ¡Buscando de Penínsa! ¡Legiarse de caminando! ¡Locando rápidamente! ¡Se le enrolla la mano derecha! ¡Buscando el Torreando! ¡Viene buchando Marquesito! ¡Toro que viene cabelando! ¡Caballo acaba cabelando! ¡Buscando el patapón de la manga marquesito! ¡Se fue! ¡Aborita con mi hermano! ¡Y esto no se le cae yo! ¡Tonozolo! ¡Conozolo de niños! ¡Pira por allí en medio! ¡Que no veo nada! el público le aplaude todo lo que se encuentra en posición de descanso en el centro de la banca con el campeón nacional Kennedy Covey en la zampada recuerden el niño récord es este que tiene todo en posición de descanso animal en el centro de la banca animal en el suelo en posición de descanso dos minutos goleadores el niño récord el actual defensor y campeón de la categoría Kennedy Covey en la zampada el campeón nacional Kennedy Covey con el toro en el suelo en el centro de la banca brigando, picando su toro ese toro se levanta huepa continúa el coleador un minuto del coleador del estado Juanico Kennedy Covey con el toro en el suelo en el suelo de largo a largo animal en el suelo de largo a largo animal en el casi menos centro de la banca echando bregando su toro en el suelo echando el toro picando bregando el toro 30 son los segundos corredores animal que esté en el suelo en el centro de la banca echando bregando su toro a ver si el toro se levanta el coleador del estado huérico prevenido los del 4 prevenido los del 4 que deben estar prevenidos del lado fuera de la banca solamente prevenidos Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido